Hola, hoy os presento esta obra de arte que se llama Corals. Como podéis ver, aquí hay una composición de colores espectaculares y muy bien hechas, que es una técnica también un poquito distinta, que se llama Fluid Art, y sobre esta técnica estaban dibujados unas conchas y los corales como en tipo de relieve, ¿vale? Y de esta obra de arte, si os gusta, mira, he hecho un kimono, que es una maravilla, que es súper bonito y también ponible. Lo podéis llevar en muchísimas ocasiones, sobre un vestido, pantalón, o también un mono, o cualquier cosita que os guste. Y después también con un vestidito, que lo podéis ver, son vuestros después mejor. Y, como siempre, a juego con la pulsera y los pendientes. Así que, espero que os guste esta colección de Corals. Y, si os guste, por favor, podéis visitar mi tienda online, que es www.hellenbelat.com. ¡Gracias! ¡Gracias!